de la tele. Pink te trae este sábado veintiséis de marzo al macho alfa. Hoy el man es Germán. Es Germán. Estrego. Estrego. Ven al niño. El protagonista de la comedia más vista de la televisión colombiana. Única y exclusiva presentación en Cali en Pink Disco. Y salve para el en Montenaboseta. Es tu única oportunidad de verlo. Lleva tu cámara. Tu libreta para autógrafo. Y rumbea con el man es Germán. Tocando en el patio de Pink. DJ Ronald Mark. Como residente. Invitado. Diego. DJ. Nos vemos este sábado veintiséis de marzo en Pink Disco. Intacular. Invita. El extra fuerte Bachue. Belleza y vida de estar. Triple W punto Cosmético Bachue punto com.